Noche de paz Noche de amor Tratada duerme de redar Entre los astros Y esparcen su luz Bella anunciando Al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Ver que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo pura luz As prometerno fulgur As prometerno fulgur Noche de paz 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 ¡No siempre! 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 ¡Nuestro muestre de Star! ¡Nuestro muestre!